Música Pero ahora nos vamos a ir al NEGRE EN DE ROCHES O sea, él estaba despistado y no lo sabía Este combate es un Street Fight for Sound Angle O sea, combate callejero en el que se puede conseguir la cuenta de 3 donde sea Así que id con cuidado Cualquier zona ligeramente plana puede servir para buscar la cuenta de 3 Por supuesto, no hay descalificaciones Así que estad rápidos al levantado, sobre todo por ahí Bueno, vamos a ver quién son los dos luchadores que van a enfrentarse ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cheers! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡C'mon T-J! ¡C'mon T-J! ¡C'mon T-J! ¡Daaay! ¡Daaaaay! ¡Oh! ¡No bro! ¡A! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡A! ¡Tienes! ¡A! ¡Cuidados se ven! ¡No! ¡A! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!